Muy gracioso ¿Y ahora qué? ¿Quieres que te bese ya? Creo que eso me gustaría, sí ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Lo lamento! No, no, no era mi intención asustarte, solo... ¡No, no, no! ¡Alto! ¡Espera un segundo! ¿Tienes un brazo muy fuerte, princesa? ¡Oye, ya basta! ¡Baja el simio ahora! ¡Apartate o te... te... ¡Espera, espera, espera!